Uno de los géneros suculentos son los agaboides, de los que más llaman mi atención, por no decir mis favoritos. Así es jardineros, en el video de hoy les estaré enseñando o compartiendo la pequeña colección de agaboides que tengo en mi jardín. Soy Dani Aparicio y estamos en Jardineando Jardineros. Entonces, comencemos en un momento. Y bien, ya que tenemos este agaboide acá, empecemos por este. Este que les estoy mostrando en este momento es el Red Edge, también conocido como Multifida o Listip. Como puedan observar, este agaboide es bastante hermoso, bien imponente, con esos colores preciosos, ¿no? Tiene los mucrones bastante apuntados, afilados, con esos colores muy hermosos que le caracteriza, ¿no? Es un color como rojo, tinto o algo así. Este agaboide es bastante prolífero, muy agradecido, con poquitos cuidados podemos tener un ejemplar como este. Les digo que es prolífero porque este agaboide lo tengo ya como dos años y medio conmigo y ya tiene presencia de muchos hijuelos. Acá tenemos uno, dos, tres. Este de acá me está regalando tres, al igual que este. Entonces, es un agaboide que podemos reproducir con bastante facilidad. En la mayoría de mis agaboides jardineros, trato de usar macetas de terracota o arcilla como esta que estamos observando. Es bastante recomendable para este tipo de suculentas, ¿no? El sustrato tiene que ser un sustrato poroso que cuando nosotros reguemos drene con una facilidad, ¿no? ¿Cómo conseguimos un sustrato para tener esas características que acabo de mencionarles? Es fácil, jardineros. Tenemos que usar 50% de mineral y un 50% de orgánico. Esas dos mezclas hacen el suelo o sustrato propicio para estas preciosas suculentas, ¿no? Con respecto a la ubicación, en la mayoría de los agaboides gustan de estar a pleno sol y pues gozar de buena aireación. Así es, jardineros. Tenemos que ubicar en un sector de nuestro jardín donde tenga bastante ventilación, ¿no? Y sol directo. Con todos esos cuidados vamos a tener ejemplares como estos. Muy hermosos, con esos colores bastante llamativos. Entonces, jardineros, pasemos con otro de mis agaboides. Otro de mis agaboides más hermosos que tengo aquí en mi jardín es este, el ebony. Miren, jardineros, la belleza que es este agaboide, ¿no? A diferencia del red edge, este agaboide tiene los mucrones de color casi negro, ¿no? Es un poco rojizo, pero a simple vista podemos observar que es negro, ¿no? En los meses de mayo, junio, julio, que aquí por donde vivo en Cusco, Perú, son meses de bastante frío. Pero ellos lucen mejor y los mucrones de este ebony se ponen más oscuros y la hoja con un tono uva o lila o algo así, ¿no? Seguramente cuando lleguemos a esos meses les voy a estar mostrando de cómo van estos agaboides. Y sí, miren cómo de hermoso es. La otra diferencia con el red edge es que este tiene las hojas un poco más anchas, ¿no? Es un poco más cuerpudo, no sé. El red edge, las hojas son un poco más delgadas como hayan podido apreciar en las primeras imágenes que les he mostrado. Los cuidados son igual que los red edge que les acabo de mencionar. Y miren, jardineros, siempre trato de usar las macetas de barro porque a estas suculentas no les gusta estar en suelos muy húmedos. Entonces, una vez que nosotros regamos, la planta se hidrata y el sustrato tiene que secar con una facilidad, ¿no? Porque al tener las hojas así bastante gruesas, bien rígidas, ellos almacenan bastante agua y les dura para días, ¿no? Entonces, a estos agaboides acá en mi jardín los riego una vez al mes o una vez cada mes y medio. Y pues, con esos cuidados, ellos están así de hermosos. Entonces, este es mi agaboide ebony. Pasemos con otro. Otro de mis agaboides es esta joya. Es una preciosura, jardineros, de agaboide. Este agaboide es el Antares. Muy hermoso. Como les dije, en épocas de frío, ellos se pintan de colores más hermosos y es donde ellos lucen mejor. Entonces, a la mayoría, o por no decir a la totalidad de agaboides, les encanta el frío. Es en donde ellos se dan mejor y lucen con unos colores espectaculares. Los cuidados que le doy a este agaboide son como a los que ya les mencioné. Y si se darán cuenta, este agaboide está en una maceta de plástico. Es posible, sí, tener este agaboides en maceta de plástico. Lo único que va a cambiar es que vamos a tener riegos más espaciados. En los anteriores, les he comentado que los estoy regando una vez al mes o una vez cada mes y medio. A estos, cada dos meses. Porque al tener la maceta de plástico, almacena más humedad. Y en estas épocas en las que estamos aquí en Cusco, estamos con aguaceros casi todos los días. Entonces, el sustrato está secando lento y no necesitan mucho riego. Entonces, jardineros, este es mi agaboide Antares. Otro agaboide que tengo en mi colección, aquí en mi jardín, es este bello Cimet. Este es un agaboide híbrido entre pulidonis y agaboide. Y dio el resultado esta belleza. Este agaboide jardineros es bastante prolífero. Da hijo, como la mayoría de los agaboides, por estolones. Lo prolífico lo heredó de la pulidonis. Y también la floración. Esta floración son amarillas. Si se darán cuenta o hayan podido observar los que tienen pulidonis, es de color amarillo. Entonces, las flores de este agaboide son de color amarillo. Seguramente lo voy a estar posteando por Instagram cuando ya florezcan. Entonces, los cuidados, como les he mencionado, son similares a los otros agaboides. A todos los agaboides jardineros no les gusta mucho el riego. Esta también la tengo en maceta de plástico. Y a esta no lo riego cada dos meses. Esta ya lleva como un mes y medio sin riego. Y a pesar de eso, tiene las hojas bien duras, bien fuertes. Característica de los agaboides. Entonces, este es mi agaboide Cimet. Y bien, por acá tenemos otro agaboide. Este creo que es un híbrido. ¿De qué es hermoso? Es hermoso jardineros. Tiene unos colores rosita. Es rosa. También en los meses con mucho frío se pintan de colores rosa. Ahora no lucen muy bien por el mismo clima que estamos teniendo. Tenemos muchos días nublados y lluviosos. Y pues hoy día no es la excepción. Está nublado y garuando. Pero les estoy haciendo el video, jardineros. Entonces, este es otro híbrido de agaboide. Me encanta la forma que tiene. Y los colores. Precioso agaboide. Pasemos con este otro agaboide, jardineros. Este agaboide es una preciosura. En un principio me confundía con el Red Edge. Y también lo compré como Red Edge. Pero conforme se iba desarrollando, tenía sus propias características. Quizás sea un híbrido o un cultivar del Red Edge. A diferencia del Red Edge o de los otros agaboides, este tiene las hojas más gordas. Como puedan observar, tiene una forma de tulipán. Yo lo llamo aquí en mi jardín, mi agaboide tulipán. Por esa preciosa forma que tiene. A este también, al tener las hojas bastante gordas, opté por ponerle en una maceta de barro. Que a ellos les encanta este tipo de macetas. El sustrato es el mismo que uso, el que les he mencionado. Los riegos son bastante espaciados, también como les he mencionado. Entonces, no sé qué agaboide sea. La cosa es que yo le llamo mi agaboide tulipán. Les comparto esta belleza, jardineros. No es una hermosura. Cuéntenme, jardineros, si ustedes tienen uno igual. Entonces, pasemos con otro agaboide. Ahora quiero enseñarles este agaboide. Es otra preciosura que tengo aquí en mi jardín. Esta lo compré como agaboide maría. Tiene el mucrón rojo. Es similar al red edge. Pero la diferencia de este es que tiene los mucrones o los verdes rojizos. Es una preciosura. También lo tengo en maceta de arcilla o terracota. Los cuidados son los mismos que acabo de mencionarles. ¿No? Hermosa maría. Entonces, pasemos con otro agaboide. Y este agaboides que les estoy mostrando, jardineros, fue un sueño para mí. Aquí en Perú, en un momento, fueron bastante costosos. Aunque siguen siéndolo. Este es el agaboide romeo. Es una preciosura de agaboide. ¿No? Como podrán observar, él tiene un sustrato bastante ligero, bastante poroso. Que permite que tenga un drenaje fácil al momento de regar. Los cuidados son los mismos. Este es mi agaboide romeo. Está pequeño aún. Pero estoy súper contento de tenerlo y compartir con cada uno de ustedes, jardineros. Pasemos a otro agaboide. Y aquí les presento al agaboide más pequeño del género. Este es el agaboide banquepil. Es hermoso. No pinta, no pinta esos colores como los otros agaboides. Pero tiene unas hojas bastante gorditas. Que le hace atractivo, ¿no? Es también bastante prolífero. Al tener ese tamaño pequeñito, miren jardineros, igual me está regalando bastantes hijitos. Seguramente ya pronto les voy a estar retirando para tener propagaciones de esta belleza. Pasemos con otro agaboide. Otra belleza que tengo aquí en mi jardín es este agaboide Frank Reynel. Es una preciosura de agaboide jardineros. Es bastante prolífero. Y quería mencionarles para que un agaboide nos empiece a regalar hijos como los que estamos viendo acá. Tiene que ser o tiene que pasar unos tres años. El agaboide tiene que llegar a una etapa de adultez. Es cuando ellos empiezan a regalar hijos o hijuelos por estolones. A este agaboyide jardineros me lo dio plaga. Estaba bastante feíto, pero ya se está recuperando. Las hojas de lápice de crecimiento ya están naciendo nuevas. Entonces creo que ya logré eliminar el hongo. Lo he tratado con carvendazín por riego. Y pues a veces lo fumigaba. Por eso es que está un poco manchado. Entonces este es mi agaboide Frank Reynel. Pasemos con otro agaboide. Y bien jardineros, quería mostrarles una belleza, un milagro aquí en el jardín, en mi jardín suculento. Estos son unos agaboides Romeo Rubín. Un sueño también para mí. Estas hojitas las adquirí cuando los agaboides aquí en Perú estuvieron bastante costosos. A manera de comentarles jardineros, cuando yo adquirí estas hojitas, aquí en Perú los agaboides lo estaban vendiendo más o menos en 500 soles. Que haciendo un cambio son como 160 dólares, más o menos, por ejemplar pequeñito. Entonces yo no tenía el dinero para adquirirlo. Y pues logré adquirir estas hojitas, me llegaron dos hojitas y pues con mucha fe me puse a propagarlas. Y miren jardineros el resultado ahora. Dos bellezas de Romeo Rubín. Todavía no tienen esos colores que le caracteriza a esta especie. Porque son bebés. Pero a medida que van creciendo van a ir adquiriendo esos colores hermosos que tiene el Romeo Rubín. El Romeo Rubín es más rojo que el Romeo. Y pues miren jardineros. Otro agaboide que tengo es este. No sé cuál es el hit de este agaboide. Pero es un agaboide muy hermoso. Como puedan observar. La tengo en este pequeño arreglo que hice hace un tiempo. Ya no recuerdo cuánto. Ya creo que pasó un año. Y pues les gusta este lugar. Lucen muy hermoso las suculentas. Otros agaboides que tengo jardinero son estos de acá. No sé cuáles sean también sus ID's. Pero también tienden a ponerse rojos en época de frío. Por acá tengo adquisiciones recientes. Estas son ebonis. Estas son reproducciones por semilla. Así que seguramente cada uno de estos van a tener sus características bien marcadas. Cada uno. Van a diferenciarse del uno al otro. Otros agaboides que tengo por acá. Este es otro agaboide. No sé cuál sea el nombre. No desconozco jardineros. Por acá tengo más Red Edge. De estos Red Edge tengo muchos en el jardín. Y por acá también tengo. Este es otro Red Edge. Por allá otro Red Edge. Y ese de allá está bastante estresado. Me gusta. Pero también le dio plaga. Así que está en recuperación. Jardineros. Por acá también tengo este agaboide. Les muestro así rápido, jardineros. Porque creo que ya se está alargando mucho el video. Este es otro agaboide. Está recién trasplantado. No lo he regado. Por acá también tengo otro. Por acá también tengo otro. Esos son otros agaboides que tampoco conozco el IT. Y este es el otro Antares que tengo. Es muy hermoso. Otro Red Edge. Y por acá tengo otros. No. Estos son otros. No. Estos sí no conozco el IT. Entonces, creo que esos serían los agaboides que tengo en mi colección que quise compartir con ustedes, jardineros. Si les gustó el video, no olviden de regalarme un me gusta. Y pues, jardineros, les pido que compartan para seguir llegando a más personas y esta hermosa comunidad siga creciendo. Gracias totales a cada uno de ustedes por siempre estar pendientes de cuando yo subo videos. A los que recién llegan, jardineros, los invito a suscribirse. Suscríbanse para disfrutar este tipo de experiencias suculentas como las que acabo de mostrar. Entonces, sin más, hasta una siguiente experiencia. Chao, jardineros.